Hola, jefecitos adorados, los quiero, los adoro y tengo una felicidad inmensa por estar presentes aquí en este ejemplo de vida y de amor. Gracias, los amo los dos. Solo quiero decirles que en este día tan especial para ustedes, que siempre ha sido una pareja como un ejemplo para nosotros y que todos estos años que he estado con Sergio, siempre han sido un apoyo incondicional para nosotros. Y solo le pido a Dios que los siga bendiciendo porque de verdad es una bendición tenerlos como familia y felicidades de nuevo por esta boda tan esperada. Tengo el pecho como piedra que no le entra ni puñales y la culpa tú la tienes por todas tus falsedades. Y ya tú ves que no me importa que digan que tu amor ya lo perdí, que es ajeno, no me apenó, no me apenó. Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me apenó, no me apenó, no me apenó, no me apenó. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me apenó, no me apenó, no me apenó. Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me apenó, no me apenó. Porque tu amor me apenó, porque tu amor me apenó, no me apenó, no me apenó.